de la enfermedad. Tal vez fume por eso, me drogue por eso. Si yo estuviera con la enfermedad, nunca te conocería las drogas, neta. Nada más te lo vayas a conocer. ¿No recuerdas más? Si nunca me habían deportado. ¿Te hiciste una sobredosis? Pero me gustaría algún día volver a ser aquella persona de antes. Y regresar a lo mío. A ser una persona no te quedo. No te quedo. No te quedo. No, yo sé que voy a estar allá un día. Muy pronto, tal vez.